Yo te voy a enseñar que cómo es que se llega al éxito, cómo es que se llega al éxito. Nada más mira a este peleador, que no importa la adversidad que se le presenta, que no importa las veces que lo tumban, él se levanta. No importa las veces que tú fracases, no importa las veces que la vida te golpee, solamente levántate, es lo único. Aunque la vida te golpee y te digan que tú no puedes, levántate, sigue, pelea un rato más, no te rindas, sigue hacia adelante, aunque te digan tus adversarios, aunque te digan las personas que están a tu lado, tú no puedes más, dile, yo soy ganador, yo voy a triunfar y aunque la vida te siga a ti golpeando, aunque la vida te siga a ti derribando y tirándote al suelo, no dudes en levantarte, levántate, levántate, levántate y vuelve a tirar el pleito. No dejes que la vida te golpee y que tú te quedes tirado en la lona. Cuántas veces la vida te golpee, debe de levantarte, así es que se logra el triunfo, así es que se logra el éxito, aunque la persona te digan a ti, tú no puedes, dile, yo soy ganador, yo soy vencedor, yo voy a triunfar. No dejes que los demás crean que tú eres perdedor, no dejes que los demás echen al suelo tu compromiso con la vida, no dejes que los demás crean tu destino, tú eres el que tiene tu destino en las manos, tú eres quien sabe hacia dónde va y lo que tú estás haciendo. Aunque la vida te tire puñetazo, devuélvelo, no dejes que la vida, no dejes que los demás sean quien forje tu camino, tu camino lo forja tú. Sigue para adelante y tú verás que tú podrás triunfar en la vida, y tú verás que tú podrás triunfar en la vida. No dejes, no dejes que los machucones de la vida fojen tu destino, sigas adelante, no caigas y si caes, levántate, es lo que te quiero decir, levántate. No dejes que los demás hagan contigo lo que tú quieres. Lee este mensaje, caíste, levántate, fracasaste.